bueno si estás viendo este vídeo es porque tienes duda si no sirve tu aire o no sirve tu termostato en este vídeo vamos a repasar eso la diferencia cuando no sirve le voy a decir cómo diagnosticar si es el termostato o vamos a ver si esa otra cosa más arriba en el aire muchas veces es el puro termostato pero no siempre muchos mucha gente tiene dudas y si a lo mejor el termostato no sirve aquí les voy a enseñar cómo calar si es el termostato los invito a que se suscriban a este canal siempre estoy haciendo este tipo de vídeos que le sirven a todo mundo a los de mantenimiento aquí voy a poner también un link que tengo para un grupo de facebook donde estamos de mantenimiento y vamos a seguir haciendo este tipo de contenido ahí también bueno vamos al vídeo vamos a ver cómo se diagnostica esto bueno primero vamos a empezar con el termostato lo que hace y la función que tiene este termostato tiene baterías no todos tienen batería este tiene batería pero me sirve para demostrarles que es la función del termostato esto es muy importante saberlo para saber si es el termostato o es el aire te voy a explicar aquí está aquí está 71 grados ahorita quieren apartamento de la temperatura ahora si prendemos el aire condicionado para este lado y aquí lo tenemos está a 85 no sé si lo alcancen a ver tiene aquí una calcamonía la calcamonía estaba a 85 entonces lo vamos a bajar a lo voy a bajar a 70 y ustedes van a ver lo que hace lo oyeron ahí ahí prendió pidió a pidió aire y hizo una conexión hizo una conexión que es la que la que hace que prenda el aire entonces la conexión pasó aquí internamente vamos a prender el calentón es lo mismo pero el calentón es diferente porque el calentón ahorita es de 71 hasta 62 aquí el calentón no entra luego luego siempre ahí entró entró aquí pero no entra en la unidad luego luego inmediatamente pero ya vieron que sin aún sin el aire el termostato hacer hace la función de como quien dice puente a la corriente que es la que la que manda la señal para prender o apagar el aire o el calentón entonces era muy importante enseñarles esto para que vean que el termostato lo único que es es un puente que conecta es todo lo que es el termostato claro que a uno de los factores de los termostatos por lo que fallan es la batería este tiene baterías adentro es uno de los motivos que fallan es porque la batería es como la batería de un control dejan de leer la temperatura bien y ya no se puede tienen la fuerza para hacer la conexión pero en sí en sí en sí no más es un puente el termostato no más es un puente que puente a la corriente a donde necesita ir que es bajo voltaje son son los 24 voltios entonces bueno esta es la primera parte ahora vamos al termostato a seguir con con esto bueno ya vimos como como trabaja el termostato ahora aquí está el termostato que este apartamento tiene en el momento ahorita está bueno está prendido el calentón pero no estás muy frío entonces ahí está apagado ahí prende el abanico bueno olvídense de esto porque cuando aquí prendió el abanico ese es otro problema esa es otra cosa no pero aquí vamos a ver si si es el termostato este no lleva baterías porque este termostato es de mercurio este con la temperatura se mueve es un estilo que ya no se usa mucho pero pero este termostato lo tiene y estos termostatos son muy comunes vamos a este termostato tiene tres tornillos uno dos tres que detienen que detienen esta placa cuando ya tienen termostato de estos también les recomiendo que los cambien es más me estorba la cámara que no la tengo un poquito por eso ando un poquito pero aquí vamos a quitar estos tornillos este termostato de hecho pues ya lo voy a cambiar también así es que no estoy cuidando los tornillos ni nada como les digo este termostato es de mercurio estos trabajan diferente estos no son de batería este la temperatura los hace los hace moverse y engrana o desengrana el calentón o el aire bueno aquí llegamos al termostato en realidad por lo regular son cuatro alambres especialmente en estos más viejos este rojo es el mismo tómenle fotos siempre si se van a meter en esto tómenle una foto con con su teléfono para que para que si se confunden con los cables pues ya con la foto se ubican otra vez no el g siempre el g siempre va a ser el abanico el puro abanico todos los aires tienen un abanico separado de lo que es el calentón o el o el aire no el compresor del aire miren el rojo el r esta es la corriente este son 24 voltios esto lo puede tentar uno no es muy peligroso les voy a decir solamente cuando hay un azul en los termostatos el azul es 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 común que nunca tienta el azul y el rojo este no tiene azul no pero hay unos termostatos que traen azul el azul lo usan para no ponerle batería a los termostatos digitales porque ese ese le da corriente al termostato en vez de usar batería pero en este caso pues no tiene azul entonces el rojo siempre es corriente el el verde siempre va a ser el abanico entonces si aquí vemos no cayó la luz es que está todo no hay mucho campo aquí el verde siempre es 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 el abanico el abanico de el blur el abanico del blur entonces el rojo y el verde siempre van a prender el abanico fíjense bien ese es el puro abanico ahora si si no prendía el termo el el si el termostato no hacía prender el aire y aquí ya y aprendió el abanico así pues ya ustedes se van a dar cuenta que el problema si puede estar en el termostato pero si todavía tiene desconfianza el amarillo el amarillo o el o la la y que viene siendo el amarillo es el aire acondicionado siempre la y es el aire acondicionado no siempre los colores van a dar porque a veces que si se moló un cable y aquí como adentro a veces hay uno de estos que traen cables extras y el técnico pues usa el cable que que sobró y si se moló el amarillo por ahí pues usan el amarillo x pero la y siempre es el aire el r siempre es es la corriente entonces aquí vamos a ver por ejemplo y este es el más común que si dices no pues no prende el aire y creo que es el aire o no estoy seguro si es el si es el el termostato este es el modo más seguro viene el amarillo y el rojo lo malos los tientan y no siempre no prende el aire este va a tener problemas este va a tener otro problema tengo que regalar este aire fíjense cosa curiosa no me da cuenta porque es un apartamento que ahorita es invierno y no lo habíamos no no me no pues no lo prendimos el aire y esto es un apartamento que se acaba de pintar por eso lo voy a cambiar el termostato ahora el el amarillo debería haber prendido bueno sirve para el vídeo porque aquí ya nos damos cuenta que hay un problema con el aire no es no es el no es el el termostato es el aire porque porque ahí debería aprender el aire acondicionado y no está aprendiendo entonces aquí sin querer queriendo ya me salió un problema con el aire acondicionado en este apartamento ahora ya sé no no prendió el calentón es el blanco la w siempre va a ser el calentón es la w el blanco igual el blanco y el rojo los conectas este si esperas un ratito este no prende luego luego no prende inmediato el calentón porque primero prenden los los depende qué tipo de calentón si es de gas primero prende el el heat exchanger ahí arriba y luego pues ya ya prende el blower o en este caso aquí este es electric es este es de ahí prendió ven dura un ratito para prender pues fíjense aquí sin querer queriendo salió esto en este vídeo que el aire acondicionado va a tener problemas pero el problema no no va a ser el termostato porque el termostato solamente es un el aire el calentón dura un ratito para apagarse el termostato solamente es un puente el termostato no hace otra cosa más que puentear este con este o este con este y el verde siempre el fan siempre entra automáticamente con estos dos pero también se puede conectar directo pero bueno este es el vídeo y les va a servir porque aquí por ejemplo ahorita ya sé que este aire acondicionado ya se paga el calentón no prende hay un problema con el aire no es el termostato el termostato no hace otra cosa más que el puente como les dije bueno con esto los dejo y pues no se olvide suscribirse si les sirvió de algo este vídeo pues también denle un like se los agradecería mucho y pues que Dios me lo bendiga